hablamos ahora de una parte muy especial de php que se llaman las sesiones en la gestión de las sesiones dentro de php y para que entendáis para qué sirven y qué son las sesiones tengo que primero explicaros un defecto que tiene php defecto según lo queramos mirar técnicamente no es un defecto es que es que php funciona así pero desde el punto de vista del usuario que empieza parece un defecto mirad voy a crear un archivo llamado sesiones 1.php y voy a crear otro archivo llamado sesiones 2.php así que ahora cargo los dos dentro del editor cargo aquí sesiones 1.php y digo lo siguiente mirad lo que voy a decir php mi variable es igual a jorge ahora digo cuánto vale mi variable el programa me dice jorge hasta aquí no hay ningún problema la cuestión es que php es un lenguaje de tipo stateless es un lenguaje sin estado y sin estado quiere decir que no es capaz de recordar el estado del script de una página a otra nosotros al final haremos varios scripts que se comportarán como un programa completo pero por defecto si no trabajamos con sesiones los concesiones los scripts funcionan como un programa independiente cada uno de ellos demostración me creo una etiqueta a hred fuera de la etiqueta php digo ir al archivo 2 y quiero ir evidentemente a sesiones 2.php así que guardo recargo y dice jorge vamos al archivo 2 voy al archivo 2 y en el archivo 2 simplemente escribo lo siguiente este es sesiones 1 y ahora aquí en el archivo sesiones 2 digo eco mira es más para que no penséis que igual me he equivocado eco mi bar lo he copiado y pegado si funciona en otro debería si funciona en uno debería funcionar en el otro pero no es así atención lo pongo aquí y ahora digo la variable es jorge quiero ir a sesiones 2.php pincho y me dice no sé qué variable es mi bar y yo digo cómo que no la sabes cómo puedes no saberla si está aquí te la acabo de declarar pero el problema es que php funciona de la siguiente manera declara esta etiqueta declara esta variable recuerda la variable usa la variable y en cuanto cierro esta etiqueta o cualquier etiqueta que haya al final del archivo se olvida de todo lo que haya usado se olvida de todos los recursos que haya abierto y en este caso una variable es un pequeño recurso de memoria que abres en la memoria del sistema del servidor claro cuando voy a sesiones 2 por mucho que yo le diga eco mi bar ya no recuerda ha olvidado quién es mi bar esto es lo que ya os digo que no es técnicamente un problema sino es que php funciona así pero muchas veces a lo largo del desarrollo de nuestras aplicaciones nos gustaría que de página a página recordara ciertas cosas para esto precisamente una vez presentado el problema están las variables de sesión están el control de las sesiones dentro de php para declarar una variable de sesión tengo que hacer lo siguiente me voy a equivocar mirad tengo que poner dólar en mayúsculas sesión dólar guión bajo sesión y dentro de los corchetes pongo nombre las variables de sesión como veis son un poquito parecidas a las variables de formulario solo que en lugar de poner post o get pongo sesión ahora digo sesión nombre no hay ningún problema y me dice Jorge yo aquí declaro la variable de sesión Jorge nombre que equivale a Jorge y aquí llamo a esa variable de sesión y funciona ahora en principio vengo aquí y digo ecomivar y debería funcionar pero sin embargo le doy a archivo 2 y sigue diciendo que no encuentra esa variable de sesión me falta solo una cosita lo primero que tengo que hacer es declarar variables de sesión bien pero lo segundo que tengo que hacer inevitable porque si no ya habéis visto que da error es poner una función llamada session start hay que escribirla exactamente así sesión en minúsculas guión bajo start y corchete corchete porque es una función ya hablaremos de que es una función así que esto lo tengo que copiar y lo tengo que pegar en todos los archivos en los que se escriban o se lean variables de sesión si ahora intento hacer lo mismo la variable vale Jorge me voy al archivo 2 y me dice Jorge es decir ahora si por una parte declarando el session start y por otra parte declarando una variable ya puedo usar esa variable siempre que la llame con este nombre en cualquier página que tenga un session start al principio eso si luego también os digo que las sesiones por defecto duran alrededor de 15 minutos en el servidor es decir yo vengo a este archivo en menos de un cuarto de hora y lo recargo y me dirá Jorge porque recuerda que alguien la nombró Jorge si tardáis media hora o más o digamos 16 minutos o más recargo esa página y dice he olvidado quien es Jorge esto se hace por una parte para ahorrar memoria en el ordenador en el servidor y por otra parte se hace para poder guardar vuestra privacidad ya que las variables de sesión se usan para hacer sesiones de usuario y no te interesa que si te dejas la sesión abierta en un ordenador esté infinitamente abierta en ese ordenador para eso también por protección se cierra la sesión tras un cierto tiempo de inactividad que una vez más se establece por defecto a 15 minutos pero se puede cambiar en ese archivo que os decía antes php.ini vamos a hablar a continuación de que es ese archivo llamado php.ini que es ese archivo que es ese archivo que es la presión que se puede cambiar